Gracias a todos, estamos un poquito nerviosos, porque cuando se ponen aquí enfrente, como que se nos olvidan las palabras, ¿verdad? Es que ahí me disculpan, me tartamudeo y me tardanza, ¿verdad? Como todos saben, mi esposo conoció la iglesia de unificación primero que yo, porque antes teníamos puro servicio en inglés. Y por el idioma yo me excusaba diciendo, no entiendo, me aburro, mi mente andaba en otro lado, mi cuerpo estaba presente, pero mi mente estaba en otro lado. Pero al venir a esta pareja de visioneros, pastores, Marina y Jairo, ¿verdad? Nos enseñaron el mensaje de la iglesia de unificación y al saber que dejaron a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos y a toda su familia, hasta dejaron su país. Me pregunté, ¿qué clase de personas son ellos? Te dejaron todo por su noción para ayudar a otras personas, que ni conocen ni que les pagan, que dan todo su tiempo, su esfuerzo, su sacrificio a cambio de nada. Yo no podía creer y dije, algo pasa, algo pasa con esta unificación, con esta iglesia y quiero saber, eso era el principio divino. Porque tanto sacrificio, siempre en este mundo, nada ni nadie, nada, nada, por nada de los demás, sin esperar nada a cambio. Cuando nos enseñaron un mensaje del reverendo Moon, y le dije a mi esposo, de todo esto me estoy perdiendo, porque no pude captar este mensaje. Yo gasté mi tiempo en seminarios, en charlas como parejas. Ahí he ido tantas veces a tantos cursos de pareja, de hijos, como compartir tu vida con tus hijos, cosas, pero siempre me ayudaban, claro que sí. Un día salía removada de esas charlas, pero me ayudaban un día, dos días, una semana, y luego se me olvidaba lo que había ido, ¿verdad? Y hasta yo misma escuchaba, mi esposo, tienes que ir, y diga que es para todos, y hasta me enojaba si no me acompañaba, ¿verdad? Y desde...